Válgame el guerrero que la batalla por ver cuál será la mejor serie de fantasía del 2022 ha comenzado. Hola que tal amigos, soy Jack Duran con un nuevo video en donde hablaremos sobre la competencia que se vislumbra entre dos shows principales que tienen muchos adeptos. Los Anillos del Poder, la nueva serie de Amazon Prime del Señor de los Anillos y House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones que también se lanzará este año por HBO. Primero que nada decirles que esta es una recopilación de datos que tenemos disponibles de fuentes oficiales y que nos pueden dar una guía sobre lo que podemos esperar de ambas producciones, ya que no podemos juzgar si tal o cual serie va a ser buena o no, ya que solo han salido los primeros trailers, así que en ese sentido emitiré una opinión muy a juicio personal, tomando en cuenta la recepción de la audiencia en redes sociales que definitivamente impactará en el éxito o no de lo que esté por venir. De entrada, decir que me ha sorprendido el nivel de controversia que se ha generado con Los Anillos del Poder, especialmente por parte de los fans de la obra de Tolkien, y es normal no estar de acuerdo con algo que ves y no te ha parecido, porque te resulta incongruente o poco llamativo, pero otra cosa es asegurar que dicho producto va a fracasar. Para ello, habría primero que esperar y verlo en pantalla, así que obviamente falta más contexto. También considero innecesario manifestar odio o rechazo racial hacia el aspecto de algunos personajes. Es cierto que la corrección política ha afectado mucho a la industria insertando con calzador ciertas doctrinas o modelos solo para provocar, pero esta es una historia inventada dentro del marco de la segunda edad de la Tierra Media, miles de años antes de la saga principal, y el material que se tiene como base, pues son las referencias de las novelas, que en este caso no son muchas como para varias temporadas, y lamentablemente todo el material del Silmarillion no será tomado en cuenta porque Amazon no posee los derechos, esto según una entrevista con Vanity Fair, así que hay margen para tirar libertad creativa e incluir por supuesto la diversidad por todas las aristas disponibles y es válido. A mí me brincó igual al principio con House of the Dragon y los Velaryon negros, porque se supone que deben de ser de pelo plateado como los Targaryen, y por ende pensamos que también son blancos, pero siempre hay un hueco donde se justifica el porqué del cambio, y con la precuela de Game of Thrones es para no confundirlos con la familia real, y aparte hay antecedentes de que los Velaryon tenían amoríos en cada puerto, y quizás la madre de Corlys era de las Islas del Verano o que se yo, entonces hay razones similares en los Anillos del Poder para dar cabos del porqué pasan ciertas cosas, y más teniendo en cuenta que será una historia que fue escrita por guionistas, y que no proviene estrictamente de los libros, pero sí de algunos hechos que ocurrieron en esa época. Así que demos despacio para ver qué explicaciones nos dan de eso, o el porqué Galadriel viste una armadura, ya que muchos la conocen, sí, como una líder elfa poderosa, pero no porque trajera una espada consigo. En este último caso, uno de los showrunners, Patrick McKay, dijo que querían explorar el personaje antes de que fuera la reina de Lothlorien, tomando como referencia una carta de 1973 de Tolkien, donde el autor la compara con una guerrera amazona, revelando que su nombre hace referencia a sus esfuerzos atléticos. En el idioma élfico sindarín, Galadriel significa doncella coronada con un cabello reluciente, un guiño a cómo trenzaba su cabello en una corona para tener más libertad durante el combate. Así que, bueno, hay atisbos que han agarrado como respaldo. En contraparte, viendo algunos análisis, me he enterado que hay varios elementos desalentadores que han tumbado los ánimos, personajes eliminados, otros que están donde no deberían estar, contradiciendo su naturaleza, razas con costumbres que no corresponden, elementos que dañan gravemente el canon, incongruencias cronológicas, heráldicas que tampoco van, y eventos que no ocurren, cosas completamente inventadas, tramas que no tienen nada que ver con lo que sucede en los libros, ni una larga lista de etcéteras. En fin, si quieren saber a qué me refiero o desean conocer más al respecto con ejemplos concretos, los invito a ver el análisis de mi colega Kai47, que es un experto en el tema. La duda no es el aspecto visual de los Anillos del Poder que de antemano la producción a mí me pareció impresionante y muy hermosa. ¿Que está muy cargado de CGI? Pues sí, tal vez, pero me encantan los escenarios y las locaciones que son de ensueño. El presupuesto es de otro nivel. No por nada Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, le ha dado su apoyo incondicional porque tiene todos los recursos a su alcance para inyectárselo él mismo al proyecto. Me imagino que todo esto debió haber avanzado a paso certero porque con algo de tal magnitud se deben tomar decisiones firmes y a conciencia que garanticen la calidad. El asunto aquí es qué sensación te provoca a ti como fan. A muchos no les gustó, a otros sí. Yo digo esperemos y veamos qué nos ofrece. Mi opinión es que no luce como la saga de Peter Jackson del Señor de los Anillos y otros dicen que no ven a la Tierra Media retratada aquí. Y los entiendo, digo, en la trilogía de películas todo era muy sucio y duro en términos de vestuario y ambientación como más agreste y desprolijo que daba esa sensación medieval. Pero ni aún así seguían todo el canon de las novelas y cambiaron muchísimas cosas, dando introducciones muy breves a ciertos contextos u omitiendo bastantes detalles para que la gente entendiera por completo qué es lo que estaba realmente pasando. Ahora bien, por el contrario, en Los Anillos del Poder tenemos unas imágenes quizás demasiado bonitas y coloridas, relativas a lo que muchos dicen parece un show de fantasía genérico con una historia que, según dijo el showrunner, podrán disfrutar hasta los niños de 11 años. Entonces, esto tiene algo de bueno porque más audiencia podrá verla, pero no sé si la escasez de violencia o material adulto les jugará a su favor. No es necesario, es cierto, pero es algo que sí tendrá House of the Dragon, que por cierto, los que ya sabemos la historia, conocemos que tendrá muchos momentos de shock intensos que nos dejarán mudos como cuando vimos La Boda Roja y eso dará bastante de qué hablar. Los tiempos han cambiado, eso lo tengo más que presente. Olivia Cooke dijo que House of the Dragon no tendrá violencia gratuita hacia las mujeres y me pregunto hasta dónde tendrá cierta censura, porque Game of Thrones no se tocó el corazón con nada y fue brutalmente dura sin importarle la controversia con escenas como la violación de Sansa o de Daenerys, la quema de Shireen, la escena de sexo de Arya, entre otras cosas que si hubieran salido ya en este 2022, bueno, mucha gente estaría alzando la voz para cancelarla. Y es cierto, algunas la verdad es que no tuvieron mucho sentido o fueron gratuitamente manifestadas y espero que este no sea el caso porque ese show, es decir House of the Dragon, tiene todas las cartas para ganar y ser tan relevante como su antecesora. Ya en un video anterior mencioné que lo único que me preocupaba era la cronología y cómo la iban a retratar. Sé que las actuaciones van a estar geniales, tenemos a Matt Smith, Emma Darcy, Olivia Cooke, etc. La otra serie igual, con Robert Aramayo como Elnroth quien fue Ned Stark de joven en Game of Thrones, Morphe Clark como Galadriel y otros talentos prometedores. Pero para ambos casos depende cómo hayan escrito el guión y la calidad de los diálogos y el argumento. ¿Qué personas están encargadas del guión en Los Anillos del Poder? Aquí sí tenemos que ser claros. Recordemos que en la fila está Brian Cogman, guionista de Game of Thrones, experto en el mundo de hielo y fuego, que se llevaron para Amazon y que también conoce la obra de Tolkien. Sus capítulos en Game of Thrones han sido de mis favoritos y perfectamente escritos. Por otro lado, Los Anillos del Poder tendrá a Justin Dalwell, que en su momento fue coproductor y guionista de Stranger Things, aplicando una pizca de sabor de la cultura pop, que no está mal. Está Jennifer Hutchinson de Breaking Bad, otra carta ganadora, dándole el toque de drama y construcción de personajes a profundidad. Y finalmente Stephanie Folson de Thor Ragnarok, que sí, fue divertida la película, yo la disfruté mucho, especialmente por el humor, pero a muchos no les gustó. Y en conclusión, habrá que también asegurarse que todos los guionistas que mencioné conozcan la obra de Tolkien y puedan crear algo nuevo y genial a partir de eso. Lo que me tiene preocupado es que en el 2020 Amazon despidió a Tom Chippey, un experto en la obra de Tolkien, un gran estudioso y académico de la literatura medieval, porque dio una entrevista no autorizada y luego de eso, ¡boom! Despidieron a todo el equipo de guionistas que tenían en aquel entonces, yendo en una dirección diferente que espero haya sido la correcta. En una declaración, Chippey dijo respecto a los dueños del legado de Tolkien. Tolkien State insistirá en que la forma principal de la Segunda Edad no se altere. Sauron invade Eriador, es obligado a retroceder por una expedición numeroniana y regresa a Númenor. Allí corrompe a los númenoreanos y los seduce para romper la prohibición de los Valar. Todo esto, el curso de la historia, debe seguir siendo el mismo. Pero puedes agregar nuevos personajes y hacer muchas preguntas, como ¿Qué ha hecho Sauron mientras tanto? ¿Dónde estaba después de que Morgoth fuera derrotado? En teoría, Amazon puede responder a estas preguntas inventando las respuestas, ya que Tolkien no lo describió. Pero no debe contradecir nada de lo que dijo Tolkien. Eso es lo que Amazon tiene que tener en cuenta. Debe ser canónico. Es imposible cambiar los límites que ha creado Tolkien. Es necesario seguir siendo Tolkieniano. Por lo anterior, me imagino que Amazon debió haber consultado a otros expertos en la materia. No se arriesgaría así nada más. Aquí deben ir a paso sólido. La guerra del streaming es real. Cuando Vanity Fair escribió que Los Anillos del Poder era un show para reinarlos a todos, Jason Killar, CEO de Warner Media de la competencia, respondió en Twitter a la publicación diciendo Algunos dragones de Poniente tienen una versión ligeramente diferente de tu primera oración en el título. ¡Auch! Entonces hay competencia, no queda duda. Es por eso la necesidad de hacer este video y ver los pros y los contras. Ok, ahora analicemos a los guionistas de House of the Dragon. Primero que nada tenemos la bendición de George R. R. Martin, el autor de Fuego y Sangre y de toda la saga de Canción de Hielo y Fuego. Punto para ellos. Olvidando claro el desastroso final de Game of Thrones que él no escribió. Pero lo que sí escribió fue el primer episodio de House of the Dragon junto al showrunner Ryan Condal, un verdadero erudito en todo lo relacionado a este mundo y que también es guionista, así como la eminencia de Miguel Saposchnik, el director de La Batalla de los Bastardos. Otros guionistas son Sarah Hess, quien escribió tres episodios para esta primera temporada y trabajó en Doctor House y Orange is the New Black. También está Carmine the Great, productora y escritora que estuvo detrás de The 100 y tiene doble titulación en literatura inglesa y ciencias políticas, eso es algo bueno. De igual forma, Gabe Fonseca que estuvo en Jessica Jones y otros tres guionistas no muy conocidos. No obstante, estoy muy contento porque Greg Jaitanes, con varios semisensos a ver por haber hecho Doctor House, dirigirá tres episodios. Está Claire Kilner de The Alienist, que me ha parecido una serie muy buena, también con tres episodios de House of the Dragon a su cargo y Gita Patel con varias producciones en su currículum, como El Tesoro del Amazonas y Rápido y Furioso. Así que, de acuerdo, no suena tan mal, me gusta porque el equipo está motivado y se dio el tiempo de revisar el guion varias veces durante la pandemia para asegurarse que fuera increíble, así que yo les tengo fe y sé que no van a defraudar. HBO Max tiene que quitarse la espinita de la percepción negativa que el final de Game of Thrones generó en la audiencia hace un par de años. Aunado a eso, vean esta captura de los likes y dislikes comparando el tráiler de Los Anillos del Poder y House of the Dragon. La tendencia es clara, el primero tiene poca aprobación de la audiencia. Mucha gente citando a Tolkien con la frase, El mal no puede crear nada nuevo, solo puede corromper y arruinar las fuerzas buenas que han inventado o hecho. Algo con lo que han inundado los comentarios. Y el segundo show, House of the Dragon, pues sí, tiene casi toda la aprobación. El golpe en contra es prácticamente nulo. Visualmente sí da la sensación de ser 180 años antes de los eventos ocurridos en la serie principal, no discrepa mucho en la ambientación, se ve sucio y opaco como me gusta, y en el caso de Los Anillos del Poder, todo luce, aunque muy bonito, muy futurista y moderno. No digo más, espero darme cuenta que eso sea lo de menor importancia ya cuando la serie salga al aire. Para terminar decirles simplemente que no hay ganador en este video, lo sabremos comparando las dos series cuando ya las hayamos visto, y aunque sean dirigidas para públicos distintos, yo las voy a ver y a disfrutar como es debido, y celebraré su lanzamiento por todo lo grande. Obviamente más a House of the Dragon porque soy más fan y porque tenemos como referencia al libro fuego y sangre siendo conscientes de todas las cosas hardcore que se avecinan, pero eso es punto y aparte. Deseo de todo corazón que a Los Anillos del Poder les vaya bien y que los miedos sean solamente impresiones infundadas o erróneas porque no hay nada mejor que estar contentos con el resultado satisfactorio basado en una obra tan querida y de tan importante legado como la de Tolkien y El Señor de los Anillos. A pesar de los detractores y que sé que Amazon no va a acertar en todo, cruzo los dedos porque así sea en su mayor parte. Y de esta forma hemos terminado. Hazme saber en la caja de comentarios qué piensas al respecto y prepárate porque pronto tendremos una fecha de estreno de House of the Dragon y varias noticias que serán una grata sorpresa para volarte la cabeza. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.